No le ponga crema medias, póngale el sabor completo de la auténtica crema alpura, al tiempo o refrigerada, con la consistencia que usted prefiera. Nueva crema alpura, el sabor auténtico de la crema entera, de larga vida y sin conservadores. Nueva crema alpura, el sabor completo de la crema pura.